Con lo cual, tiene cuatro capítulos, el de la primera hoja y no me acuerdo cual, el de Atlanta pasa lo mismo más o menos. ¿Podría? ¿Mencionó el motivo? Para pedir algo a ese alguien. Creo que las escrituras de unas tierras. Bueno, ya es algo. ¿Alguna cosa más? Sí. Dijo un nombre. Deinómenes. Me pregunto quién será. Vienes a saberlo. Gracias, Febe la espía. Nada mal, eh. De todos modos, no hablemos mucho del tema. Que a lo mejor se suelta algo tal. Pero sí. Sí, o sea, hay cosas. Hay cositas. Hay cosas, hay cosas. Vale. Si te envía a Mirón, dile que esta misma noche le devuelvo el dinero. Nadie me envía. Tenemos que hablar. Sé que estás tramando algo. ¿Algo? Algo podría ser cualquier cosa. No puedes acusarme de nada. Me cago en Dios. ¿Alguien se acuerda dónde había quedado? ¿Alguien se acuerda dónde había quedado? Oh, fuck. ¡Hijos de puta! A ver... Vosotros tenéis que remediar mi falta de memoria. Nos lo acaba de decir Febe. Cabrones. Nadie se ha enterado en lo que ha dicho la niña. ¿En serio? 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 Oh, fuck. Eh... Si no, yo también. No, 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 no. Eso es hacer trampa, gente. Si somos así, somos así hasta el final. Has quedado con la cabrería, vaquería. Me han contado que vas al establo de cerdos de Fea, para reunirte con alguien muy afín. ¿A quién se lo has oído? Te equivocas, pero mucho. ¿Vas a por la escritura de unas tierras, carta secreta? Te tienen que dar una carta secreta. Ahí sí que te... ¡Mierda! No puedes acusarme de nada. ¿Nada? Pero... Ah, pero ya le hemos robado. Ten por culo, gilipollas. Subnormal. Encima vas a morir. Trozo de mierda. Adiós. Me lo dijo. La potra nos ha servido una vez. Eso es verdad. ¿No estoy? ¿No estoy? Ah. Eso ha sido bastante raro. Oye, si está viniendo a por nosotros... ¿Dónde se supone que está yendo? Aquí. Tu muerte es mi recompensa. ¡Haz el mesocine! ¡Y me no estás deténsica! Eliminar a otro mistio. Menos competencia y más lagmas para mí. ¡Haz el mesocine! ¡Haz el mesocine! ¡Ay, me cago en Dios! Si supieras cuántas veces me han dicho eso... Pero por... Oye, pero te vas a morir ya, hijo de puta. O... Vale. Pero el poder de la potra nos ha salvado una vez. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? Damalis ya no tiene que preocuparse por su cliente. Eso no es lo que te había pedido. Me he encargado de él, ¿no? Vaya, al menos me he podido colar. ¡Anda, mira! ¿Qué dice la carta? ¡Qué desagradable! Dice que acabará mal parado si no cambia. Razón no le falta. Y dice algo más. Que tiene que llevar a Damalis a un sitio de aquí, de Corinto. Pone la dirección. ¿Qué será ese lugar? No lo sé, pero lo averiguaré. Conmigo al lado. Esta vez no. Vete con Damalis y espérame allí. ¡Ay, por favor! Has hecho suficiente por hoy. Y esto podría ser peligroso. Iré luego a por ti. Un lugar donde llevar a... Que por cierto, ¿vamos a mantener el reciente Snow en distancia? ¿Un calabazo? Lo averiguaré. Vale. ¡Holy! ¡Chup! ¡Ay, me ha entrado ahí por mierda! Este será el lugar descrito en la carta. ¿Hay alguien en casa? Gracias. ¡Por favor! ¡Es extraño estar dentro de there! ¡Vaya! ¡Ya, por favor! ¡Vaya! ¡Hoy! Vale. ¡Ala! Joder, pues... Si fuese solo eso... Lo es, lo es. No te preocupes. ¿Esto qué es? Puedes hacer a la idea. Te pillé. A ver, golfilla, ¿quién te envía? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ayudarte. Tráemela aquí. Vete, PB. Ahora. No des un paso más. Tienes valor viniendo aquí. ¿Quieres unos azotes? Al mercader le encantaría darte lo tuyo. Se pudrirá en el inframundo por ello. ¡Qué pacatería! ¡Esto es corintia! En cuanto a sexo, todo vale para el mercader en este andrón. Estás tan enfermo como el rata. Te guste o no, cuando se encapricha de una víctima, le dispensa un trato especial. Le diré que hoy hay voluntarios. Tú sí que vas a recibir un trato especial. ¡Te voy a matar! Con lo que saque por matarte, comeré bien un buen tiempo. ¡Entra! 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 ¡Pues no entres, entres! ¡Ah! 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 ¡On, miro! Vale. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué te sucedió? Acabo de salir del andrón del mercader, lo creas o no. Ahí es donde estabas yendo. No, es verdad. A tu cliente lo coaccionaron para que te llevase allí. Y encontramos esto. ¿Y qué significa? Que estaba a merced del mercader. Es verdad que está metido en todo. Ahora al menos ya sé qué hacer con él. Ya sé qué es lo que pretende. No hace falta. Ya me he encargado yo de él. Le dije a Cassandra que no lo hiciese. Tenía que acabar así. Malaca, menudo necio. El único necio es el mercader. Muy pronto lo descubrirá. Permisión. No. Vale. 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 Lo gracioso va a ser cuando nos pongamos a hacer las secundarias, ¿sabes? Que son cosas totalmente dispares y es por lo que no lo voy a hacer ahora. Por favor. Sí. ¡Gracias! Hola, buenas De hecho, tú sí que puedes morir Muchas gracias ¡Por favor! ¡Ayuda! Me has dado una oportunidad ¡Muchas gracias! ¡Eres libre! ¡Vete! ¿Y qué es lo que tengo que quemar? ¡Gracias! Ay, el... El Leon Pon, mira Con esa recalc- ¡Estruello! ¡Estruello! ¡Inteligencia Artificial! ¡Ay, Dios! ¡Estruello! Tomonis Vale Vamos a buscar qué mierda tenemos que quemar Que supuestamente es aquí dentro ¿Esto o qué? Ah, sí Eh, me acuerdo de esta escena A la veras, Ibas ¡Estruello! ¡Estruello! ¡Gracias! ¡A volar! ¡Gracias! 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 semejante tragedia solo. Me dijeron que aquella noche abandonó Esparta. Nadie la ha olvidado. Por lo que sé, ella quería que la olvidaran. Ya no hay vuelta atrás. Siempre podrás encontrar el camino a casa, pero los dioses han decidido que debes luchar por él. ¿Y no me lo podían poner más fácil? Anímate, Espartana. Nada es fácil. Adiós, Brásidas. Nos volveremos a ver. Lucharé a tu lado. Sé valiente. Brásidas está en ese top. Brásidas me cae muy bien. Me gusta mucho como personaje. Y el cómo lo conoces me parece una forma muy épica. Vale. O sea, si hubiésemos elegido a Brásidas básicamente lo matas en sigilo, en una cueva sin que nadie se entere pero Antusa se enfada con nosotros. No cambia mucho la historia. ¿Vale? Pero... O sea... Pobre de quién. A ver. Jugaste en The Witcher 3 hace mucho. Pero muchísimo. De hecho, ahora que han puesto lo de Next Gen seguramente nos lo juguemos tarde o temprano en directo otra vez. En algún momento. Ha funcionado. Los matones del mercader me han emboscado. Eso dicen. Y que te los has quitado de encima sin problemas. No es mi primera pelea en Corinto. Ni tampoco la última. Humillaremos al mercader en el teatro. He preparado un drama corintio que nadie olvidará jamás. A Brásidas le preocupa que todo se desmadre tras la muerte del mercader. Lo quiere muerto pero sin alborotos. Ese hombre está muy lejos de Esparta. Esto es Corintia así que lo haremos a la Corintia. ¿Ves? Ahora podemos elegir. Pero vamos a hacerlo en el teatro porque esto nunca lo he hecho. Bien. Daremos un buen espectáculo. Las chicas y yo estaremos allí. El público no tiene ni idea de lo que va a presenciar. ¡Vale! Gracias por ver el video.